Y desde San Jorge, para todo el Perú, Brisa Norteña Te fuiste de mi lado, te fuiste para no volver Creíste que lloraría, tu amor para mí ya fue Hoy que ha pasado el tiempo, te llamas insistente, que empecemos nuevamente, ya para qué Hoy que ha pasado el tiempo, te llamas insistente, que empecemos nuevamente, ya para qué Ya para qué Ya para qué, si tu amor no necesito Ya para qué, si a tu lado vive un martirio Ya para qué, si tu amor no necesito Ya para qué, si a tu lado no fui feliz Mis caricias soy guardo para un verdadero amor Que sea fiel, no cobarde, que dañe mi corazón Mis caricias soy guardo para un verdadero amor Que sea fiel, no cobarde, que dañe, que dañe mi corazón Brisa Norteña Brisa Norteña Te fuiste de mi lado, te fuiste para no volver Creíste que lloraría, tu amor para mí ya fue Hoy que ha pasado el tiempo, te llamas insistente, que empecemos nuevamente, ya para qué Hoy que ha pasado el tiempo, te llamas insistente, que empecemos nuevamente, ya para qué Ya para qué Ya para qué, si tu amor no necesito Ya para qué, si a tu lado vive un martirio Ya para qué, si tu amor no necesito Ya para qué, si a tu lado no fui feliz Mis caricias soy guardo para un verdadero amor Que sea fiel, no cobarde, que dañe mi corazón Mis caricias soy guardo para un verdadero amor Que sea fiel, no cobarde, que dañe, que dañe mi corazón Estudio LR Record, Piura Música Música Gracias por ver el video.